A partir de este mes, el grupo multidisciplinario integrado por 14 dependencias del gobierno estatal y federal, emprenderán una campaña de atención a jóvenes y adolescentes sobre la prevención de adicciones y otras conductas que no contribuyen a su sano desarrollo. El grupo es coordinado por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y pretende atender 18 escuelas públicas y privadas del municipio de Apisaco. Porque utilizamos un lenguaje de los que ellos están utilizando, tocamos temas que están en la actualidad y les tocamos y ponemos de ejemplo problemas que de alguna forma estamos viviendo nosotros como padres de familia, pero también como jóvenes estudiantes. El fenómeno de las redes sociales, los fenómenos de alguna forma de una conducta antisocial como el coting, lo que es el acoso escolar, la violencia en el noviazgo. Enseguida cubrirán los municipios de Calpulalpa, Nixtacuixla, San Pablo del Monte y el Carmen Tecaxquitla, en donde fortalecerán otros temas. En algunas situaciones también son canalizadas a través de la Policía Federal o la Policía Federal, División Gendarmería. Se les habla también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ellos también nos orientan cuando hay una situación de abuso de autoridad, son orientados los chicos, que no confundan qué es la libertad con el libertinaje. Durante el 2017, el grupo multidisciplinario atendió una población de 21 mil estudiantes de 38 centros educativos de todo el estado. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.